Música Sin querer queriendo se dieron las cosas con una plebita que apenas conozco A primera vista me pareció hermosa pero fue al tratarla que me volvió loco Me gustan sus manos y como me toca me gusta la forma que besa mi boca Yo que no quería saber del amor con una sonrisa ya me enamoró No sé que me vio que le haya gustado pero se le nota el cariño en los ojos Tal vez no seré alguien muy agraciado pero al descosido le llega su roto Tengo mis encantos y supe ganarla por terco aferrado Me dio una chanza hasta su familia ya me presentó Y no saben lo feliz que ahora yo estoy Y este es Sebastián Culiacán, Senaloa viejo Es el Gabito Chiquitita Así su herencia de grandes ¡Uh! Sin un mal Yo que antes juraba nunca ser celoso Sé que en su carita no resistí hombre Tendré que robarla o hacerla mi esposa Hará que sus hijos lleven nuestro nombre a su cinturita Quiere estar pegado entre sus dos pechos Estar acostado y aunque sea pecado Perdóname a Dios Eres lo más lindo, hacerle el amor Sin querer queriendo todo es diferente Ya no vivo triste ni depresionado Con esos besitos saco de mi mente A la que una vez le lloré en el pasado Y con su inocencia me ha dado esperanza De un día superarme y cambiar la balanza Por estar con ella soy alguien mejor Hasta varios vicios ya me los quitó Música Me hace carnya Música Música Andando de la vida Música 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 ¡Gracias por ver el video!